Desde el municipio frecuentemente se vienen realizando operativos de control de todo tipo, en este caso de transportes de alimentos que realizamos en conjunto con la Dirección de Transporte que depende de la Dirección General de Tránsito y todas las diferentes direcciones que dependemos de la Dirección General de Higiene y Control Bromatológico de la Municipalidad. Se realizan en distintos puntos de la ciudad, en distintos horarios, con la finalidad preventiva, siempre teniendo en cuenta que bromatología es un área de salud primaria. Lo que se busca es actuar de manera preventiva, como dije, para asegurar que los alimentos no sean sometidos a condiciones que puedan ocasionar la contaminación de los mismos durante toda su cadena de la elaboración, la venta y el transporte en este caso en particular. Nos encontramos, como todos en este contexto de pandemia, estamos trabajando también con un grupo reducido de personal justamente para prevenir los contagios y la propagación del virus. Y en este momento es más que nunca cuando hay que trabajar preventivamente y cuidar la salud de la gente porque como este es un virus que es más dañino, digamos, y puede ser retal para aquellas personas que tengan algún tipo de problema de salud o que tengan su sistema inmunológico deprimido, así que es muy importante, más que nada ahora, realizar estos controles. Antes que nada, uno tiene que tener en cuenta que debe adquirir los alimentos locales que estén habilitados para su comercialización o para su elaboración. Esto es porque aquellos locales que están habilitados, previo a su habilitación, han sido sometidos a una inspección bromatológica que asegura que las condiciones de elaboración o de venta son apropiadas y también son sometidos a controles periódicos. En el caso particular de las aguas de mesa, hemos detectado un incremento muy grande en el tratamiento y embasado clandestino de este tipo de aguas, esto quiere decir sin habilitación. Lo que nosotros transmitimos a la ciudadanía es importante que sepan que todo alimento embasado debe contar con un rótulo. El rótulo es la etiqueta que trae el envase que debe traer una información mínima requerida por la ley. Lo más importante es que tenga la denominación correcta del producto, es decir, que si es, por ejemplo, agua de mesa, que diga que es agua de mesa y no agua mineral porque es otro tipo de producto, que tenga identificado quién es el elaborador con nombre, apellido y dirección, la fecha de vencimiento, que esté dentro de su periodo y que cuente con los números de registros. Existen dos números de registros, número de registro de establecimiento y número de registro de producto alimenticio. Lo van a poder observar con letras pequeñas con una sigla, que es NRE, número de registro de establecimiento, o NRPPA, número de registro de producto alimenticio. Este registro le otorga Bromatología de la provincia y previo a ello se les realiza la inspección y el análisis a los alimentos, análisis de laboratorio, físico, químico y microbiológico, que asegura que es un alimento inocuo y que no va a representar un daño para la salud. Gracias por ver el video.